La Asociación Diversia que presido y que es parte de la Federación Argentina LGBT ha presentado una serie de proyectos a nivel país en los distintos municipios que se llama el Banco del Orgullo, en el cual se hace una intervención artística con los colores de la bandera del colectivo travesti trans o los colores de la bandera del orgullo que identifica al colectivo LGBT como una forma de visibilizar las demandas tanto del colectivo travesti trans como las del colectivo LGBT. Simplemente reconocer al colectivo travesti trans y al colectivo LGBT nosotros no buscamos de ninguna manera diferenciarnos de nada, al contrario nosotros trabajamos siempre en coordinación con casi todos los integrantes del colectivo LGBT y es simplemente eso y trabajamos en coordinación con el municipio como una forma de visibilizar, ya le digo, las demandas del colectivo LGBT y del colectivo travesti trans y reclamar sobre todo aquellas leyes que todavía están faltando como las leyes de la nueva ley de VIH que está en el Congreso para ser tratada y la ley integral trans que fue un proyecto presentado por la Federación Argentina LGBT que la acompañan innumerables diputados y senadores de casi todos los bloques políticos que está presente en el Congreso que busca tratar los derechos o instaurar los derechos del colectivo travesti trans de forma integral, ya sea en el área de salud, de educación, de trabajo, en el ámbito público y privado y acceder a los tratamientos que están haciendo falta que en muchos casos no se están viendo en algunos municipios ya sea en algunos municipios que se han recibido durante el que se está colony y a laelle de hoy que nos ha multipliedado por todos los campamentos los derechos del colectivo o que en algunos poetlusive que severely se han citado que el x� que todos quizás es